En el casco antiguo de Cáceres no sólo hay lugar para el turismo. Los vecinos de la ciudad monumental son los que han mantenido en pie murallas y torres que se ubican junto a sus casas e incluso dentro de ellas. ¡Hola Rosa! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias por recibirme en tu casa! Bueno, es un gusto que estéis aquí conmigo. Rosa, ¿cuándo adquieres tú esta vivienda que os permite a los vecinos disfrutar de un trozo de la muralla cacereña? Pues fíjate, en el año 1992, que estaba prácticamente despoblada la ciudad monumental, hasta tal punto que en esta calle había muchísimas casas vacías. Y cuando yo vengo por esta zona para ver si había alguna posibilidad de alguna casa, pues me enseñaron esta. Y bueno, pues la rehabilitación lo que se hizo fundamentalmente fue utilizar y controlar sobre todo lo que había sido la casa. Tiramos muchos tabiques pequeños que había y dimos la posibilidad de que la casa volviera a ser lo que era una casa del siglo XVII, pero que se amplía en el XVIII con salones un poco más grandes. Es importante la figura de los vecinos de la ciudad que gracias a ellos se ha mantenido este trozo de muralla. Totalmente, y no solo este trozo, sino muchísimas partes de muralla y también torres a las que estamos, como en mi caso, las casas anexionadas. Gracias a que los vecinos se encargaron de mantener las murallas durante mucho tiempo porque el propio ayuntamiento no podía hacerse cargo. Y esta muralla termina en una torre que podríamos verla, Rosa. Por supuesto, ahora mismo, porque además es la torre redonda, que es una de las torres albarranas, que está rodeada totalmente de casas y que también eso ha hecho que se mantengan también esa torre intacta como está hasta hoy día. Bueno, Rosa, estoy alucinando. ¿Esto es original? Sí, es una torre original del siglo XII, tiene una base romana, lo cual significa que ya en la estructura original de la ciudad norva, caesarina, esto era torre, porque está en un sitio muy importante donde se controlaba todo el paso del norte a sur y también del paso de la frontera. ¿Esto tiene estilo árabe? Sí, esto es almohade, es una torre almohade del siglo XII. ¡Qué pasada! ¡Qué vistas! Bueno, pues ahora vas a tener aquí la vista de toda la parte que sería la moderna de Cáceres y toda la parte antigua. Cuéntame qué se siente vivir en un espacio como este. ¿Es todo positivo? No, desgraciadamente no es todo positivo. El vivir en una ciudad monumental, en un casco histórico, tiene muchas complejidades, porque tienes que ser muy valiente, eso para empezar, y luego tienes que ser muy resistente. Los vecinos que vivimos en la ciudad monumental no somos muchos, pero tenemos muchas carencias. Por ejemplo, siempre tenemos conflictos para poder aparcar. Los arreglos también son muy complicados porque la gente no quiere venir aquí a hacernos arreglos a las casas porque no pueden aparcar. Y luego hay una cosa importantísima y es que la visión que se tiene de las ciudades monumentales como turistas no tienen en cuenta al vecindario. Y realmente los vecinos son los que dan la vida. No podemos llegar al error de otras ciudades en las que se están deshabitando las partes monumentales y a partir de las tres o las cuatro de la tarde ya no vive nadie aquí. Entonces nosotros, los vecinos de la ciudad monumental, queremos vivirla y queremos además que la gente que venga la viva con nosotros. Rosa, me hablas de los inconvenientes, pero ¿compensa? Siempre compensa.